¡Pero por mí! ¡Asaco! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda! ¡Ya he hecho algo mal! ¡Noooo! ¡Me he quedado un cadáver y me han quemado tío! ¡No me jodas! ¡Tú aguanta, por un... ¡No, no, no! ¡Pero WTF! La otra parte de suspensión... ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate con el por un... ¡Goo! ¡Hola y muy buenas a todos! Soy el Sio Serpiente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Besiegue. Hoy vamos a continuar con el vídeo anterior, la segunda parte de por piezas en la que recordéis que nuestro principal cometido es intentar no modificar o, al menos, lo menos posible, nuestra bestia para pasarnos lo que viene siendo la campaña. En este mapa de hoy tengo que destruir un 40% de esto y, como veréis, el porongamatic que, por cierto, el pobre hombre ya no se tiene en pie por sí solo. ¡No, no, no! ¡No le vale esto! Así que tendré que hacer alguna táctica un poco más alocada. En primer lugar, como habíamos quedado que eliminar armas es bien, vamos a quitarle estas vainas. Voy a quitar esto también, aunque no debería. Pero como tengo que mantenerla, se la voy a poner de contrapeso. Así mantenemos las piezas y vamos a intentar hacer algo un poco brusco, pero que puede funcionar como puede no funcionar. A ver, necesito el soporte. No, esto no. Esto. Toll Holder. Voy a jugármela un poco. Aunque creo que me lo estoy jugando demasiado. Me he puesto todo, ¿verdad? Sí. No, no, no. Estoy más chino. Estoy más chino que esto tiene que durar. A ver, vamos a intentarlo. Con calma. Con paciencia. Y si hago así. Oh, damn. El porongomatic se ha llegado. A ver. Aquí voy a tener que volver a modificarlo todo. Ah, no. Destroy everything. Vamos a probar. Vamos a probar. No, no, no. Sube, sube, sube. Venga. A saco, a saco, a saco, a saco. No, 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 no. Mierda, mierda. Ya he hecho algo mal. Iba bien. Toma. Por culo. Iba bien hasta que empecé a girar sin sentido. Toma. Eh. Toma, ven tú aquí. Ven, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el más chungo del bronce ahora, eh? Venga, porongomatic. Venga. A por ellos. A por ellos. Pero, pero, pero no, por favor. Que te están jodiendo. Que te están jodiendo, porongo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Y ahora vamos a usar la habilidad secreta del porongomatic. Que ahora que me doy cuenta. No, para el otro lado. No, para el otro lado, cojones. Que es el porongomode, eh. Venga, ya está. Toma por culo. Voy a volver a armarle un trío de cañones. ¿Qué nos va a venir mejor? Porongomatic. Levanta. No, no, no. No gires, no gires. No gires, no gires. Ahí, ahí, ahí. ¿Seriously? Eh, espera, espera, espera. Hay que apuntar mejor. Yo creo que apuntando bien con el porongo. Bueno. Vamos. Casi. Lol. No sé ni cómo se ha desmontado, tío. ¿Pero por qué se ha desmontado ahora, tío? A ver. Ahí. Parece que las físicas son... ¡No! Porongomatic, venga. Cumple tu misión. ¡Eso! ¡Bien! Tom por culo. Siguiente. A ver. Aquí tengo que hacer. Destruir el 80% de la torre. Oh, mierda. Dos, tres y cuatro. Es con la L. No. No. Esta vaina no me vale. A ver. Creo que este no es el sistema más adecuado para lanzar piedras. Y podemos reventar y mandar a la puta con las cuerdas. Y luego ya va a ser solo ajustar la fuerza de las mismas. A ver. No lo entiendo. Casi. ¡Ah! Mira. No, 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 no. Necesitamos segundos. ¡Ay! A ver. No. A ver. ¡Ay! No, siempre se me voy a dar la J, joder. H, J, L. No. Igual te voy a dar las dos a la vez. ¡Ya! ¡Sí! Choca porque sí, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Bingo! ¡Joder! ¡Ya! ¡Coño! Ya han muerto todos, además. Más. Eh... Plan... Plan Bersite. Bueno, voy a hacer trampas. Porque si no voy a tener demasiadas piezas. Pero muchas os voy a reutilizar, no os preocupéis. Voy a tener que... Porque estas ocho mil maderas no me valen aquí para nada. Y maderas voy a coger. ¿Dónde están los... La mierda esta de los pinchitos? Pinchitos, pinchitos, pinchitos. ¿Qué es con la V? Vale. Y ahora... Como no tengo prisa... Vamos. Gira, gira. Levanta un poco el poronga. Gira un poco más. Suave, suave, suave. Gira la parte superior del porongamatic. No, no. ¡Ay! Ahí, ahí, ahí. Y ahora giro así. Extiendo. Muevo, muevo. Gira para allá, gira para allá. Muevo con calma. Dámelo suave, dámelo caliente. ¡Oh! ¡Damn! No sé si tiene que ir a la madera o sencillamente tocar ese trozo. Pero bueno. No me lo voy a preguntar. Nada mejor que lanzallamas en el porongamatic para matar ovejas. La otra parte de suspensión... Toda... ¡Mierda! No, no, no. Se ha deshecho el porongamatic. Se ha deshecho el porongamatic. No, 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 no. Gírate. No, 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 no. Ya se hizo mierda, creo. Tú aguanta poronga. ¡No, no, no! ¡Pero WTF! ¡Ven aquí! Si va a poder más... ¡Aquí! ¡No! Toma. ¡Que vengas! ¡Que vengas! ¡Ven! ¡Venga por mí! Puta madre. A ver que vayan a la vez. Vale, van bien, van bien, van bien, van bien, van bien, van bien. Y aquí voy a poner lanzallamas. Entonces con esto las ruedas no deberían chocar. Y debería estar todo bien. A ver, tú, 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 tú. Levanta, 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 levanta. Entonces... Eso. Lo bajo un poco, lo justo, para que pueda prender fuego, fuego, fuego. Para fuego. Enciende fuego. Para fuego. Bien, 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 bien. Para fuego. Me he quedado ya sin fuego, da igual. Va bien la obra, va bien la obra, va bien la obra. No, 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 no. Levanta, levanta, levanta. Gira, 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 gira. Ataca, 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 ataca. Venga. Tan, 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 tan. Ahora, no. Ah, 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 ah. Ah, bien, 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 bien. En serio es la misión más tonta de todas, va a ser la más complicada. O sea, en serio es la tonta misión de mata ovejas. Va a ser lo puto peor. Bien, bien, bien. 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 No, no, tú. ¡Eso! ¡Bien, por fin, cojones! ¡Dios! Tú has podido, porongomatic. Tú has podido. Tú has podido. Venga, baila, baila. Baila de emoción. Levanta el porongo. Levanta el porongo. No, 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 no. Ahí, bien, bien, bien. Gira, 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 gira. Buen chico, buen chico, buen chico, buen chico. Venga, primer checkpoint. ¡No! Bien, bien. Todavía aguantamos, todavía aguantamos. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. No, 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 no. Sí, sí. Y el tercero, tercero, tercero. Sólo hace falta que llegue otro, cerrado. Ah, 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 ayúdate. Ayúdate, ayudate con el porongo. ¡Bien, bien, bien, bien! Ahora tengo por culo. ¿Qué? Eh? ¿Qué? Usa. hola mis amigos me llaman por hongomatic y sirvo para dar calor hola, que tal, bien yo también venga, baja, 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 baja baja y hemos ardido con ellos, muy bien que tal, eh, muy bien yo también no, me he quedado en un cadáver y me han quemado, tío, no me jodas no, 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 no no, no, no entre las ovejas y esto van a acabar conmigo, tío tan, 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 tan corre para atrás, corre para atrás, corre para atrás, corre para atrás apagarlos, hace llamas eso, buen chico buen poronguilla vamos, arriba arriba, arriba gira, gira, gira tú puedes, porongui tú puedes no me jodas la puta defensa de abajo la que me está jodiendo a ver, ahora hay contrapeso, tío ahora hay contrapeso no me... toques los huevos venga 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 tira 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 no sé qué se ha roto pero da igual, tú tira oh, oh, sí oh, sí la peor parte está hecha la peor parte está hecha esta es tranquilidad esta es tranquilidad esta es ponernos rectos deberíamos pasar tenemos el ancho justo no, 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 no no sé qué haces no sé qué haces no sé qué haces pero tú tira para arriba tú tira para arriba, recto oh, tú déjate caer déjate caer déjate caer deja que se meta la rueda bien, 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 bien joder 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 puto juego no, 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 no ahí, ahí vale se están jodiendo las defensas eso no nos importa el tema es llegar alguna parte de nosotros nosotros se hizo la otra rueda ahí, bien ahí tira recto, tira recto, tira recto go, 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 go yeah sí 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 hemos quedado en la mierda pero sí no sé si lo conseguiremos HJL HJL jaja ahora qué, eh ahora qué ahora qué ahora qué, eh ahora qué, mon amour ahora qué no podéis hacer nada contra mi pogonga, no jaja uy, uy, uy como haces hoy a ver aquí ah, venga que me dejéis en paz me dejéis en paz que os voy a truñir me ha quedado cuatro putos soldados de mierda, tío venga estira no, no si me va a buguear el holder con la rueda y me va a putear la vida venga, bien, 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 bien no se ha jodido una rueda da igual podemos, podemos mientras quede una rueda podemos no, ya no queda una rueda no podemos porque se ha quedado enganchada la, la puta mierda HJL HJL no podemos hacer nada contra esto no HJL tiene que darle castilla no ya no ya no tensión fuego bien ahora qué eh ahora qué sí, sí, sí vosotros saltad contra mí saltad contra mí pinches aldeanos pisens que sois unos pisens venga boom jaja 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 qué pasa, eh mira jish me da igual cómo matarte el caso es que vas a morir no, tío el puto holder me putea la vida tío me putea la vida hola ya estás ardiendo está la misión hecha está la misión hecha quedan pisens ahí venga por un gomatic tú puedes has vencido has vencido una vez pero no es suficiente esta victoria clama más dolor hemos perdido nuestra parte más magna la puntita pero da igual ¿por qué? porque seguimos teniendo una poronga hecha de amor mira no, no, no what the fuck qué haces, tío no jodas que he perdido hemos perdido una rueda sí, da igual el porongomatic cojo no podría conseguir digo yo vale que hay muchos escombros pero bueno venga tú puedes haz tu última destrucción de casa la última es la última es nuestra prueba de fuego venga tío, tío no me defraudes joder no me defraudes tío, te has quedado cojo en el último momento esta es tu oportunidad de demostrar que eres alguien ya te va por culo y creo que hemos terminado y lo conseguimos conseguimos pasar el primer mundo a ver cuándo ponen el resto que tengo unas ganas que no entro en mí mismo pero bueno se ha terminado este mini let's play de la zona de 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 Epsilon con los 14 mapas continuaremos haciendo las obras random que os encargaré a vosotros un día por Twitter os pediré que me deis consejos para hacer construcciones a la carta número 2 pero de momento este será el último vídeo de este let's play de dos episodios como os he dicho haciendo las 14 mapas intentando mantener el porongomatic que por cierto dime que no no se ha acabado para guardarlo quiero guardar el porongomatic ahí de hecho os voy a poner el porongomatic maestro el porongomatic supremo y eso subiré no, no puedo poner supremo bueno super me vale os lo dejaré para que os lo bajéis en la descripción y HJL no y antes de acabar el spray quiero reventar esto de nuevo eso me vale no es venga toma por culo ya joder me vale sigue 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 venga sigue y os lo dejaré para que os lo bajéis y hagáis un poco el mongaire con él si os mola sé que es una maquina muy simple y no es las maravillas que hacen otros pero bueno cada cual es lo bueno que puede y yo en estos juegos soy bastante inútil espero que os haya gustado mucho este mini desplay y espero que os hayáis divertido igual que yo conmigo pero volveremos y seguiremos trayendo besiegue no os preocupéis al canal sin más se despide si os serpiente va a ser masivamente ese like que lo merece suscribiros para más recordad que en la descripción poned lo que os ha parecido el vídeo u otros y nos vemos cada día adiós mira que ruia todavía he podido y recuerda si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal compra en G2A a través del link de la descripción